Declaración como una confesión de Jalil. He estado solo desde ese día. Hola, valiosos seguidores del canal de análisis de revistas. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal antes de ver el vídeo. Buen visionado a todos por adelantado. Declaración como una confesión de Jalil. He estado solo desde ese día. Estamos aquí con los acontecimientos de última hora relacionados con Jalil Ibrahim Jehan y Slatur Koglu. Impactante declaración de Jalil Ibrahim Jehan. ¿Quién dejó en paz a Jalil Ibrahim Jehan? Aquí tenéis las confesiones de Jalil Ibrahim Jehan sobre su vida amorosa. Mira nuestro vídeo hasta el final para conocer los detalles de la noticia. No olvides darle me gusta, compartir y comentar nuestro vídeo. Estamos aquí para ti. Nuestro objetivo es traerte las últimas novedades lo antes posible. Verás que ponemos mucho esfuerzo en este proceso. Por favor no nos dejes solos en este proceso. Estamos agradecidos de que seas parte de esta familia que crece cada día. Gracias por todo su apoyo de antemano. Te amamos. Entremos en los detalles de la noticia. Declaración como una confesión de Jalil. He estado solo desde ese día. Estamos aquí con los acontecimientos de última hora relacionados con Jalil Ibrahim Jehan y Slatur Koglu. Impactante declaración de Jalil Ibrahim Jehan. ¿Quién dejó en paz a Jalil Ibrahim Jehan? Aquí tenéis las confesiones de Jalil Ibrahim Jehan sobre su vida amorosa. Continúan los ecos de la entrevista de Jalil Ibrahim Jehan con Hakan Jense. Jalil Ibrahim Jehan dijo lo siguiente en su declaración. Jalil Ibrahim Jehan, a quien le dijeron que su soledad aumentaba a medida que se hacía más popular, admitió que era más feliz hace dos o tres años. En su entrevista, Jalil Ibrahim Jehan compartió con franqueza cómo su creciente popularidad en los últimos años lo ha hecho sentirse solo. El actor dijo, a medida que me volví más popular, mi soledad aumentó, y explicó las dificultades que trajo la fama y los cambios en su entorno social. Jehan afirmó que si bien hace unos años vivía una vida más feliz y social, ahora la soledad se ha vuelto más dominante. Aunque esta sincera confesión entristeció a los fanáticos del actor, también les permitió conocer más sobre su mundo interior. Jehan también se refirió a los cambios que experimentó en su vida social debido a la influencia de la fama. Explicó que, por un lado, la fama trajo un gran ascenso a su carrera, pero por otro, provocó rupturas en sus relaciones personales. Hace dos o tres años era más feliz, dijo el actor, compartiendo con profunda sinceridad los cambios que experimentó durante este periodo, y los efectos de esos cambios en su vida. La vida amorosa de Jalil Ibrahim Jehan, me siento solo desde ese día. Quizás la parte más llamativa de la entrevista fueron las declaraciones de Jalil Ibrahim Jehan sobre su vida amorosa. El actor habló sobre una relación que tuvo en el pasado, y el vacío que quedó en su vida tras el fin de esta relación. Estoy solo desde ese día, dijo, añadiendo que esta separación tuvo un profundo impacto en él. Jehan afirmó que no inició otra relación después de este periodo y se dedicó a su trabajo. Esta declaración de Jalil Ibrahim Jehan tuvo un gran impacto entre sus fans. Mucha gente apreció cómo el actor compartió sus luchas emocionales de una manera tan franca y sincera. Además, era motivo de curiosidad saber si este periodo de soledad tuvo efectos positivos en la carrera de Jehan. Algunos fanáticos creen que la dedicación del actor a su trabajo durante este periodo aumentó su éxito profesional. Su relación con Zlatur Koglu, especulaciones y hechos. Tras estas declaraciones de Jalil Ibrahim Jehan, todas las miradas se centraron en su relación con Zlatur Koglu, con quien tuvo un papel juntos durante un tiempo, y que a menudo salía a la luz con rumores de amor. El dúo ganó una gran base de seguidores con sus exitosas actuaciones en la telenovela, y se ganó los corazones de la audiencia. Sin embargo, durante mucho tiempo ha sido tema de debate si la relación entre ellos era amistosa o romántica. La confesión de soledad de Jalil Ibrahim Jehan reavivó estas especulaciones. Algunos fans pensaron que el actor tenía este sentimiento de soledad tras el fin de su relación con Zlatur Koglu. Sin embargo, Jehan no dio ningún detalle sobre su relación con Zlatur Koglu en su entrevista. Esto puede indicar que la relación entre ambos sigue siendo amistosa. Echos de la entrevista a Hakan Jensee. Su entrevista con Hakan Jensee ofreció la oportunidad de comprender más profundamente el mundo interior, y la vida personal de Jalil Ibrahim Jehan. Tras la entrevista, estas sinceras declaraciones del actor recibieron una amplia cobertura en las redes sociales. Muchos fans apreciaron la capacidad de Jehan para expresarse con tanta sinceridad y honestidad. Luego de que se publicó la entrevista, los seguidores del actor comenzaron a comentar estas declaraciones en las redes sociales. Mientras que algunos evaluaron la confesión de soledad de Jalil Ibrahim Jehan como un signo de lo emocional y sensible que era como ser humano, otros pensaron que era una consecuencia natural de ser famoso. Conclusión, la verdad detrás de la fama. La entrevista de Jalil Ibrahim Jehan con Hakan Jensee reveló las dificultades de ser famoso, y las fluctuaciones emocionales que se experimentan en este proceso. La confesión de soledad de Jehan, el efecto adverso de la fama. Estamos aquí para ti. Nuestro objetivo es ofrecerle las noticias más precisas y actualizadas lo antes posible. Continúe siguiéndonos para seguir las novedades momento a momento. Gracias por tomarse el tiempo de mirar hasta aquí. Gracias por invitarnos, te lo agradecemos. Asegúrese de hacernos saber sus opiniones. Leemos atentamente y tomamos en consideración sus opiniones. Os queremos, nos vemos con nuevas novedades. Te agradecemos que hayas visto pacientemente nuestro vídeo. Luego de que se publicó la entrevista, los seguidores del actor comenzaron a comentar estas declaraciones en las redes sociales. Mientras que algunos evaluaron la confesión de soledad de Jalil Ibrahim Jehan como un signo de lo emocional y sensible que era como ser humano, otros pensaron que era una consecuencia natural de ser famoso. Conclusión, la verdad detrás de la fama. La entrevista de Jalil Ibrahim Jehan con Hakan Jensee reveló las dificultades de ser famoso, y las fluctuaciones emocionales que se experimentan en este proceso. La confesión de soledad de Jehan, el efecto adverso de la fama. Estamos aquí para ti. Nuestro objetivo es ofrecerle las noticias más precisas y actualizadas lo antes posible. Continúe siguiéndonos para seguir las novedades momento a momento. Gracias por tomarse el tiempo de mirar hasta aquí. Gracias por invitarnos, te lo agradecemos. Asegúrese de hacernos saber sus opiniones. Leemos atentamente y tomamos en consideración sus opiniones. Os queremos, nos vemos con nuevas novedades. Te agradecemos que hayas visto pacientemente nuestro video hasta aquí. Estamos esperando tus comentarios. Estamos esperando tus comentarios. Entonces, ¿qué piensa usted acerca de estas cosas? Por favor, comparte tus opiniones con nosotros. Sus opiniones iluminan nuestro camino. Gracias por ver el video.